Hola amigos como estan? Espero que esten bien, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les voy a enseñar que es lo que come un pato doméstico Bueno amigos un pato doméstico lo que ustedes les pueden dar de comer Lo unico que piden mas lo regular es el agua Ustedes no los deben de dejar sin agua Es algo mas importante en este video lo que no debe de faltar el agua Esto se debe a que ellos al momento de ingerir un alimento no pase Y que no se pueda digerir con perfecta ejecución el alimento en el patito Así que bueno el agua seria muy eficiente para ellos Bueno amigos lo que tienen que hacer es por ejemplo algunos alimentos los tienen que remojar con el agua Para que ellos lo pasen mas rapido y lo ingieran mejor Y pues el alimento puede ser a base de pienso especifico O se les puede dar hacer una mezcla de semillas, frutas y verduras Y pues se le puede dar de 3 a 5 veces al dia dependiendo O se lo pueden dejar asi por todo el dia pero en diferentes porciones Bueno como les digo el agua debe de ser siempre fresca Y que todos los patos no tiene dientes Asi que el agua les ayuda a tragar sus alimentos Por esto no debe de faltar el agua Y se les puede dar cerca de la comida o en la comida Y cambiarle dos veces al dia Bueno aqui les voy a decir algunas cosas que ellos pueden comer con facilidad Y que se les puede dar como alimento nutritivo para ellos Bueno lo primero son las semillas y granos Estos cereales son la fuente principal de carbohidratos de los patos Especialmente el arroz, maiz, cebada y avena Semillas de soja Son fuentes de proteínas y carbohidratos vegetales que deben agregarse a su pienso habitual Semillas de girasol Las semillas de girasol son un excelente fuente de proteínas grasas y facilitan su digestión Cáscaras de huevo y huesos Se trata de que de ricas fuentes de mineral y calcio y proteínas Bueno el hueso debe de estar molido Asi que bueno esto seria bueno para ellos Bueno otra cosa tambien es hojas de vegetal y fruta Son fuentes de vitamina Existe una amplia lista de los mejores para ellos Algunos ejemplos hojas, lechuga, alfalfa, pepino Zanahoria, manzana y uvas trozadas por la mitad Es el consumo de frutas que debe ser limitado ya que en exceso de azúcar puede ser malo para ellos Huevos y pescado cocido Son importantes fuentes de proteína animal Obvio el pescado tiene que ir sin hueso amigos Bueno tambien a los patos les gusta comer insectos Por ejemplo si ustedes llegan a sacar uno pues denselos No arañas nada de eso Los unicos insectos que pueden consumir asi y les gustan Son por ejemplo babosas, lombrices de tierra, caracoles o cochinillas Algunas de las personas incluso los usan para eliminar plagas de su jardin Y evitar el uso de pesticidas Asi que bueno si quieren ahorrarse usos de pesticidas Bueno los patos serian una buena opcion Lo que no deberia comer un pato Por ejemplo mucha gente me ha criticado de que si no les pasa nada y todo Pero el pan es equivalente al de la comida chatarra para nosotros Ademas el pan hace su agua que se descomponga rapidamente Aunque el pan no es recomendable para nuestro pato domestico Puede tomarlo ocasionalmente Lo ideal es que sea integral Asi que bueno amigos espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like, compartanlo Y hasta la proxima Comunica senadora Gracias por ver el video.